¡Suscríbete al canal! Sin embargo, vamos a tratar de revisar las cosas principales para que se entienda cuál es la problemática de la mortalidad perinatal en nuestro país, cómo estamos con respecto a nuestra región y cómo estamos con respecto al mundo, cuáles son las causas principales de la mortalidad perinatal y qué cosas podemos hacer para mejorar esta situación. Vamos a revisar de una manera un poco ágil las diapositivas que he preparado. Si hay alguna pregunta, por favor, al final la hacen para resolverla. Nos damos un tiempo para resolver las dudas que tengan con respecto a la presentación. ¿Qué es la mortalidad perinatal? La mortalidad perinatal, o como la definimos, y la definimos como las muertes que ocurren en el periodo comprendido entre las 22 semanas completas de gestación, es decir, 154 días desde el inicio de la gestación, y que termina a los 7 días después del nacimiento. Es decir, la definición de mortalidad perinatal incluye tanto una etapa de la gestación como los primeros días después del nacimiento. Esto también, esto es muy importante, pero también tenemos que considerar algunas otras definiciones, algunas de las cuales ustedes ya conocen seguramente, pero que son iguales de importantes, y para poder diferenciar y no confundirnos con los términos, una vez que revisemos los cuadros que vamos a ver a continuación. Bueno, la primera definición de esta es la de mortalidad infantil, que es el número de defunciones de niños hasta el año de edad, por cada mil nacidos vivos. La mortalidad neonatal lleva desde el nacimiento hasta los 28 primeros días de vida, es decir, los primeros 28 días de esta tasa de mortalidad infantil, a estos 28 primeros primeros días se le conoce como mortalidad neonatal. La mortalidad neonatal se puede a su vez dividir en mortalidad neonatal precoz, desde el nacimiento hasta los 7 primeros días de vida, y mortalidad neonatal tardía, desde los 7 días hasta los 28 días de nacimiento. Si vemos esto en un gráfico, lo que hemos hablado, podemos decir que desde las 22 semanas de gestación hasta los 7 días después del nacimiento, corresponde el periodo perinatal, y las muertes ocurridas en este periodo son consideradas muertes perinatales. También podemos considerar esto, dentro de este gráfico, que la muerte fetal producida entre las 22 semanas de gestación y en la fecha del nacimiento, se considera una muerte fetal. Que la muerte en los 7 primeros días de vida, se considera una muerte neonatal precoz, y desde los 7 hasta los 28 días después del nacimiento, una muerte neonatal tardía. Si vemos que con un poco más amplio, podemos incluir acá también las muertes antes de las 22 semanas, conocidas como aborto, o la interrupción, o expulsión del producto de la gestación antes de las 22 semanas, o antes que este producto llegue a los 500 gramos, esto se llama aborto, a partir de este momento en adelante se considera parto. Y también incluimos la mortalidad infantil, que es desde el momento del nacimiento hasta el año de vida. Hay una definición adicional con respecto a la mortalidad antranatal, que puede ser precoz, tardía, y después de los 28 días se podría considerar postnatal, hasta el resto del año para considerarlo mortalidad infantil. ¿Cómo se calcula la tasa de mortalidad perinatal? Se calcula considerando el número de funciones perinatales, es decir, como hemos mencionado, hasta los 7 días. ¿Está ahí? Ahora me escucho. Ahora sí, doctor. Sí. Sí, mi internet está con la señal bien, no sé si es un tema de plataforma, pero... A ver, ¿me escucharon esta lámina, la anterior también? ¿Esto se escuchó lo que expliqué acerca de esta lámina? Sí, eso sí. En ese momento se escuchó en los 7 días. Ok, ok, chicos, entonces, ¿cómo calculamos la tasa de mortalidad perinatal? Considerando el número de funciones perinatales hasta los 7 días, como hemos mencionado, y considerando como consciente el total de nacidos vivos en el mismo periodo de tiempo y en el mismo lugar. Esto lo multiplicamos por mil. Entonces, un ejemplo sería... En el mismo lugar y periodo de tiempo, 20 muertes perinatales, tenemos 2.400 nacidos vivos. Este cociente lo multiplicamos por mil y en este caso sería 8.3 por mil nacidos vivos, ¿no es cierto? 1% como está acá. La tasa de mortalidad neonatal es un indicador sensible que valora la calidad de atención del recién nacido en un área geográfica. Es muy sensible y depende de la calidad de la atención. ¿Cuáles son las causas de la mortalidad infantil? En el caso de la mortalidad neonatal, es decir, hasta los 28 primeros días de nacido, entre el nacimiento y los 28 primeros días, se relacionan más a causas vinculadas con el embarazo y con el parto, es decir, más a patología obstétrica, o patología médica asociada al embarazo. La mortalidad neonatal, es decir, después de los 28 días, está más relacionada principalmente a factores exógenos, ¿no?, del entorno. Desnutrición, bajo nivel sociocultural, infecciones, etcétera. Factores externos al recién nacido y a la mujer gestante. ¿Qué factores condicionantes tenemos? Como hemos mencionado, factores socioeconómicos, analfabetismo, pobrezamiento ambiental, sobre todo la falta de agua y desagüe, la deficiencia de los servicios de salud, es decir, factores relacionados a la pobreza, ¿no? En la pobreza del país y en la pobreza de las familias. También tenemos factores obstétricos, obviamente, falta de control prenatal adecuado, vicios de planificación familiar, lo cual puede condicionar multiparidad de embarazo adolescente, periodo internatal corto, etcétera. Y también complicaciones obstétricas, como factores condicionantes, ¿no?, enfermedades hipertensivas, desplendimiento prematuro de placenta, ruptura prematura de membranas, embarazos gemelares, polidramios, etcétera. Quería detenerme un minuto, nada más, en el tema de la planificación familiar, que a veces no le damos tanta importancia, pero es crucial importancia al momento de tratar de tomarlo como una estrategia para disminuir la mortalidad, no solo perinatal, sino también materna. Y le quería traer este gráfico, que lo grafica, valga la redundancia muy bien, en el cual se ve la importancia de espaciar adecuadamente los embarazos. Y dice, en este cuadro, en menos 24 meses, de un embarazo a otro, se evitan más o menos 893 muertes infantiles, o en la niñez. Y espaciando 36 meses, se evitan 943 muertes adicionales. Esto es solamente como consecuencia directa o indirecta de alargar los periodos intergenésicos. Es por eso la gran importancia de la planificación familiar dentro de él. Los objetivos del milenio. Los objetivos del milenio son un compromiso adquirido por todas las naciones ante la Organización de las Naciones Unidas en las cuales los líderes de las naciones acordaron algunas estrategias mínimas con la finalidad de lograr algunos objetivos mínimos. Los cuales son, quizás ustedes los conocen ya, erradicar la pobreza extrema, educación básica para todos, igualdad de oportunidades para el hombre y la mujer, reducir la mortalidad infantil, mejorar la salud de la maternidad, avanzar en la lucha contra el VIH y otras enfermedades, asegurar un medio ambiente sano y seguro para el desarrollo. Estos objetivos del milenio, por lo tanto, no son una opción, son un compromiso, ¿no? Más allá del compromiso que tenemos como país, como médicos, como personal de salud, como futuros médicos también, de unir esfuerzos para reducir la mortalidad infantil o mejorar la salud en la maternidad. También hay un compromiso como país hacia el exterior, no solamente es nuestro compromiso inherente en base a nuestras, a nuestra vocación de servicio y a lo que consideramos correcto hacer, sino además tenemos compromisos que nos obligan a cumplir con disminuir las tasas de mortalidad infantil y mejorar las condiciones de la maternidad. Una vez dicho esto, vamos a empezar a revisar más o menos cuál es la situación en el Perú. Este cuadro es un poco chico, pero se divide en dos partes y habla de las tasas de mortalidad infantil que es en la primera parte, en la parte superior y en la parte inferior habla de tasas de mortalidad en la niñez. Este es un nuevo concepto, no lo habíamos comentado, pero la tasa de mortalidad en la niñez es la que se considera muertes en menores de cinco años. Este fue fuente del Instituto Nacional de Estadística Informática. A su vez, cada una de estas dos partes del cuadro se han dividido en áreas urbanas y rurales y tienen cifras en el transcurso de los últimos diez años aproximadamente. ¿De qué conclusiones podemos sacar de este cuadro? Primero, que en el transcurso de estos últimos años hay una tendencia a disminuir tanto las tasas de mortalidad infantil como las tasas de mortalidad en la niñez. Pero que esta disminución se da principalmente o más marcada en el área rural. Por ejemplo, acá vemos 30 en el año 2007 hasta 22 en el año 2017-2018. Lo mismo cuando hablamos de mortalidad en la niñez. En el área rural ha disminuido de 43 hasta 27. Sin embargo, el área urbana se ha mantenido más o menos estable. De 17 a 16. Este siguiente cuadro es sobre tasa de mortalidad en la niñez según algunas características. Según el lugar de la región natural y según el grado de educación de la madre. Entonces, lo otro es más o menos lo mismo que hemos conversado en el caso anterior. Vemos que es mayor en la selva que en las zonas más urbanas y también que las tasas de mortalidad en la niñez son mayores cuanto menor es el grado educativo de la madre. 46 contra 19 es muy marcado en este caso. Por ejemplo, ¿Cómo ha sido la evolución de la tasa de mortalidad neonatal infantil y en la niñez en el Perú? Tomando un periodo más largo. Es un periodo ya comprendido entre el año 1992 y el año 2012. Y acá vemos que cuando tomamos muchos años sí vemos una marcada disminución de las tasas tanto de mortalidad neonatal infantil y en la niñez en el Perú. Hay una desde 78 por ejemplo en la mortalidad en la niñez hasta 21 y la neonatal desde 27 hasta 17 aproximadamente. En este otro cuadro vemos la misma evolución en el mismo periodo de tiempo pero de acuerdo al ámbito geográfico. y vemos también claramente que hay una clara disminución y que ha disminuido tanto en el área nacional como en la rural y en la urbana siendo mayor en la rural como habíamos mencionado anteriormente. ¿Cuál es la situación de la mortalidad perinatal ya como tal? Este cuadrito es importante porque es prácticamente un resumen de cosas importantes que vamos a mencionar o que estamos mencionando en esta presentación. Uno que es la tasa es más o menos 24 ¿no? Que de acuerdo a la edad de la madre al momento del nacimiento es mayor entre los 33 y 39 años eso es también porque es más frecuente en los nacimientos en esta edad que es mayor la mortalidad perinatal en la selva en primer lugar sería de la sierra seguido de la costa exceptuando Lima metropolitana y las tasas más bajas son en Lima metropolitana de decir Lima y Callao y que de acuerdo al quintil de riqueza las tasas de mortalidad son superiores cuanto menores son los ingresos de las familias ¿cierto? Entonces la edad predominante entre 30 y 39 años las regiones más pobres son más descuidadas son más alejadas o más rurales son las que tienen tasas más altas y las zonas más pobres o la población más pobre es la que tiene tasas más altas de mortalidad perinatal Vamos a revisar rápidamente esta publicación que habla de características epidemiológicas de la mortalidad natal en Perú en este periodo 2011 y 2012 lo he traído porque hay algunos cuadros importantes unos gráficos importantes este por ejemplo que habla de la estimación de la tasa de mortalidad neonatal en los diversos departamentos del Perú en el año 2011 y 2012 estos triángulos representan el total de número de fallecidos y estos son las tasas con los intervalos de confianza más o menos vemos lo mismo que hemos estado viendo en el gráfico o en el cuadro anterior son las más descuidadas de las tasas más altas por ejemplo en este se hubo este estudio para esos años la tasa más alta la tenía Cayali seguía de Tumbes seguía de Madre de Dios seguía de Pasco y las tasas más bajas las tenía Callao, Lima y Arequipa lo de Lima está con la penúltima tasa más baja a pesar de que como vemos el número de muertes en números absolutos es muchísimo mayor que el resto de de las regiones del Perú pero esto también está relacionado que hay un mucho más alto número de nacimiento cuando vemos al Perú acá también menciono al Perú está más o menos acá ¿no? este otro este cuadro también es importante porque la estimación de la mortalidad neonatal por el lugar en el cual se presentó el fallecimiento y el lugar del parto según las regiones naturales también es interesante ¿por qué? porque vemos acá por ejemplo esto está dividido lugar de fallecimiento lugar del parto o sea domiciliario o institucional y está dividido en costa selva y sierra ¿qué vemos acá? que tanto en la costa como en la selva el mayor porcentaje de fallecimientos son son en partos que se han dado institucionalmente los partos institucionales en establecimientos de salud son los que presentan las tasas más altas esto relacionado también a que a que en esta zona geográfica se dan un mayor número de partos institucionales cuando vemos esto en la sierra vemos que es diferente que la la tasa más alta de partos y relacionados a fallecimientos han sido partos domiciliarios ¿no? partos en la comunidad fuera de los partos en el servicio de salud ¿no? acá 74% versus 32% ¿no? la distribución de muertes neonatales según el tiempo de sobrevida bueno no tiene mayor importancia este relacionado a las causas son las causas principales acá pero vamos a regresar sobre esto posteriormente en cuanto a la vigilancia de la mortalidad perinatal y neonatal tenemos que tener en cuenta que la notificación de las muertes fetales y neonatales es obligatoria es obligatoria y se realiza semanalmente en los establecimientos de salud y para la notificación de las muertes consideramos todas las defunciones con peso mayor a 500 gramos o desde las 22 semanas de gestación se usa 22 semanas generalmente cuando la paciente está gestando todavía ¿no? una vez que ya tenemos el producto ha sido expulsado o el nacimiento se ha dado se pesa el producto entonces en este caso ya consideramos los 500 gramos ahora regresando a esta lámina habíamos dicho que la notificación de las muertes fetales y neonatales es obligatoria ¿qué se hace con esta notificación? se establecen las estadísticas y se establece la situación epidemiológica del país este es un boletín epidemiológico de la semana 14 del 2019 es decir de marzo del 2019 en el cual uno de los reportes es justamente la situación de la vigilancia epidemiológica de la mortalidad fetal y mental en el Perú entonces para establecer este tipo de información es importante de suma importancia la notificación semanal de las muertes fetales y neonatales vamos a revisar rápidamente lo que dice este boletín este boletín es un boletín previsto gráfico de funciones notificadas al sistema de vigilancia en azul están las fetales y en rojo están las neonatales y compara las o grafica las tasas el número de funciones no las tasas desde el 2011 hasta el primer trimestre del 2019 como vemos acá si comparamos el 2018 con el 2011 entonces el 2018 tuvo un número superior de fallecimientos que el 2011 sin embargo comparado con el 2013 o a partir del 2013 si hay una leve tendencia a la baja este gráfico o estos dibujos de acuerdo al lugar geográfico en rojo están los lugares con mayor número de fallecimientos seguido por la naranja el amarillo y las tasas más bajas en verde cuando vemos tasas de muerte neonatal vemos que se relaciona a lo que hemos mencionado anteriormente ¿no? ahora no como tasas esto se presenta como número absoluto para no confundirnos con lo que habíamos mencionado que las zonas más rurales tenían tasas superiores acá como número absoluto la libertad y cusco tienen los números más altos aparte del callao y muertes fetales más o menos sucede lo mismo y de suma junín como número absoluto no como tasa cuando vemos la proporción de mortalidad evitable es decir el porcentaje o el número de fallecimientos que podrían haber sido evitados con medidas con condiciones óptimas de atención y tomando las medidas y las precauciones debidas vemos nuevamente o acá vemos claramente que las zonas más alejadas o con con peores sistemas sanitarios o con mayores áreas rurales o más pobres del país tienen los números de muertes neonatales evitables más altos esto es básicamente lo mismo es el número de muertes fetales notificadas por direcciones regionales de salud pero por números absolutos el Dimas siempre está la cabeza por el número total de nacimiento seguido a la libertad y Cusco en cuanto a las características de las defunciones fetales según este reporte las causas principales de muertes fetales incluye la hipoxia enfermedades maternas o causas obstétricas anomalías concénicas complicaciones de la placenta del cordón complicaciones maternas del embarazo prematuridad y muerte fetal no especificada no especificada ¿por qué sale un porcentaje tan alto o un número tan alto en muerte fetal no especificada? porque estos reportes se hacen en base a la codificación que cada uno nosotros haga de las causas fetales o de las causas que incluyamos nosotros en los si no especificamos la causa cuando se tabulan las estadísticas simplemente va a aparecer como una causa no especificada entonces esto nos obliga a en nuestras historias clínicas codificar adecuadamente de acuerdo a la codificación CIE y los certificados que emitamos considerar las causas específicas de defunción estos cuadros son de acuerdo a la mortalidad fetal pero en el intraparto más o menos se correlaciona con lo anterior no hay mucha diferencia la muerte neonatal es notificada también por regiones regionales también más o menos se correlaciona con lo anterior no entramos en detalle acá porque al ser números absolutos y no no tasas más nos podremos confundir de acuerdo a las características generales de las defunciones si vemos que una causa importante es el bajo peso al nacer no es cierto si vemos más de 2500 gramos más o menos es el 30% para el año 2019 32% para el año 2018 es decir toda la diferencia es en menores de 2500 gramos esto relacionado a bajo peso al nacer pero principalmente a prematuridad como se puede ver acá la mayoría también son no prematuros solamente 30 o 32% de acuerdo al periodo que hemos seleccionado y todas las diferencias son prematuros cuando ocurrió la defunción el 37% aproximadamente dentro de las primeras 24 horas el 40% aproximadamente en los 7 primeros días de vida y la diferencia entre los 8 y 28 días de vida como habíamos mencionado antes la mayoría de fallecimientos se dan en niños que han sido atendidos en establecimientos de salud en números absolutos otra vez en lugar del fallecimiento también en la gran mayoría son los establecimientos de salud y las causas principales de fallecimiento es la prematuridad en primer lugar las infecciones las malformaciones congénitas la asfixia etc estos gráficos son para para diferenciar las causas de muerte en todos los recién nacidos en general y las causas de muerte en recién nacidos con peso normal es decir prácticamente excluimos en este segundo gráfico a los prematuros cuando consideramos todos los recién nacidos consideramos que la mayoría de fallecimientos o que la causa principal relacionada al fallecimiento es la prematuridad esto es muy importante que lo tengamos en cuenta cuando consideramos los recién nacidos con peso normal entonces las causas más importantes son la asfixia y las bueno un grupo de otras y las infecciones pero cuando consideramos el total de recién nacidos vamos a considerar en primer lugar con la causa más frecuente o la principal causa de fallecimiento en los neonatos la prematuridad esta es una matriz babies o babies que es es una herramienta que cruza el peso al nacer y le da el momento en que falleció el bebé ¿no? es una estrategia para ver qué tanto puede haber afectado el cuidado de la madre durante el embarazo o el cuidado durante el parto o el cuidado del recién nacido y vemos que hay relación con menores cuidados de la madre menores peores condiciones de atención del recién nacido y peores condiciones de atención del parto con mayores tasas de mortalidad neonatal ahora ¿cómo estamos en comparación a otros países? bueno es claramente en los países desarrollados la tasa de mortalidad han disminuido notoriamente en el transcurso de los años ¿no? vemos que en Suiza una tasa de mortalidad perinatal aproximadamente 7.3 Alemania 7.9 Suecia 8.6 Japón 8.7 y América Latina alrededor de 15 hace unas láminas le puse una que decía que el Perú estaba alrededor de 24 ¿no? para que vean la gran diferencia que tenemos cuando comparamos la supervivencia o sobrevivencia de los recién nacidos de muy bajo peso al nacer vemos que en Canadá aproximadamente sobreviven el 87% en Japón aproximadamente el 82% vemos que en Estados Unidos sobreviven el 86% todos los nacidos entre 750 en mil gramos y el 94% de los mayores a un kilo y que en Perú según este estudio multicéntrico de Oliveros nuestra tasa de supervivencia en otras cien nacidas de muy bajo peso al nacer es aproximadamente 44 o 45% estamos muy lejos de las tasas de sobrevivencia de los países desarrollados ahora esto es un estudio multicéntrico es decir hay muchas variaciones de región a región y dentro de las mismas regiones del lugar donde se atienden a los recién nacidos es completamente diferente un puesto de salud de una zona rural alejada una UC neonatal de nuestro hospital Rebaleati por ejemplo o de una clínica de primer nivel hay mucha variación pero nos da una tasa promedio alrededor de 44.7 una recuperación promedio de 44.7 perdón ¿qué podemos hacer para reducir la mortalidad perinatal? bueno podemos hacer muchas cosas hay muchas cosas por hacer realmente ¿no? podemos dividirlas durante el embarazo durante el parto y durante las primeras semanas de vida ahora esto relacionado a nuestra relación con el recién nacido con la madre y con la familia pero también como país tenemos mucho que hacer tenemos que fortalecer nuestros sistemas de salud tenemos que llegar o brindar atención a todas las gestantes y a toda la población en edad fértil aconsejarla asesorarla sobre el adecuado cuidado de su salud sobre planificación familiar tenemos que fortalecer nuestros sistemas de salud tenemos que fortalecer nuestros sistemas de referencia desde los lugares de atención más básica hacia los lugares de atención más compleja con la finalidad de poder atender adecuadamente a nuestra población vulnerable y hay muchas cosas con respecto a la política de salud que hay que ir mejorando ¿no? acordémonos que no toda nuestra población es asegurada y no toda nuestra población tiene acceso a un servicio de salud y la población que tiene acceso a un servicio de salud no siempre tiene acceso a un servicio de salud oportuna o de calidad entonces ahí tenemos un gran trabajo por hacer pero en nuestra relación con el recién nacido con la mujer gestante con con la familia podemos dividir en cosas que podíamos hacer antes durante el parto y después del parto en las primeras semanas de día durante el embarazo y en realidad desde la etapa preconcepcional debemos tomar acciones las mujeres deberían tener una consejería genética deberían estabilizar sus problemas crónicos de salud antes de buscar un embarazo o deberían desistir de un embarazo si tienen altos riesgos de complicaciones maternas afectables durante el embarazo por antecedentes obstétricos previos o por enfermedades crónicas que tengan debemos aconsejar sobre clonificación familiar debemos aconsejar sobre uso de ácido fólico en las mujeres que quieran salir gestando como una estrategia para disminuir los defectos del tubo neural etc debemos hacer una evaluación nutricional buscar que estén en las mujeres en edad fértil que estén en un adecuado estado nutricional ni con sobrepeso ni con defectos nutricionales por defecto y debemos asegurar un adecuado control prenatal de acuerdo a lo que hemos conversado en una clase anterior durante el parto debemos atender el parto en condiciones óptimas y por personal de salud capacitado la atención inmediata del recién nacido debe incluir las cosas que hemos revisado en los talleres de atención inmediata del recién nacido como clapaje tardío por umbilical contacto piel a piel frente calor adecuada en los aspectos de la cláptica materna etc como una forma de mejorar el estado del recién nacido y de favorecer un vínculo afectivo entre la madre y el bebé que asegure un adecuado cuidado del recién nacido tenemos que valorar el estado del recién nacido y en caso sea necesario brindar la reanimación correspondiente por parte de personal adecuadamente entrenado nuevamente no siempre contamos con personal adecuadamente entrenado en todos los niveles de atención es importante por lo tanto la capacitación que podamos tener cada uno de nosotros para dentro de nuestras funciones y nuestras competencias poder ayudar adecuadamente a que esto se vaya logrando progresivamente y durante las primeras semanas de vida hay que estudiar a la madre y familiares sobre la adecuada atención del recién nacido accedo o cuidados de acuerdo umbilical alcanza materna calendario de operaciones etcétera es muy importante involucrar a la madre porque la madre culturalmente en nuestro país es la que se encarga de los hijos pero hay que incluir también al padre y a los familiares cercanos que puedan brindar apoyo para que la atención del recién nacido sea óptima hay que tenemos que cambiar también culturalmente como país dejar atrás un poco el machismo entrar dejar atrás las la idea de que las labores domésticas y el cuidado de los hijos es solamente responsabilidad de la madre involucrarnos un poco todos instruir a la madre no solamente mejorar o tratar de mejorar el vínculo sentimental sino también instruirla sobre el reconocimiento de signos de alarma que requieran atención médica por ejemplo cuando el bebé no succiona adecuadamente cuando está hipoactivo obviamente cuando hay convulsiones cuando hay pericia cuando hay signos de onfalitis cuando hay algunos otros signos iniciales que nos puedan hacer pensar que el bebé no se encuentra en estado óptimo y nuevamente regreso al tema de planificación familiar para espaciar adecuadamente los embarazos qué conclusiones podremos sacar acerca de todo lo que hemos conversado uno en el Perú existe una alta tasa de mortalidad perinatal y neonatal hospitalaria y extra hospitalaria segundo hay una alta tasa de prematuridad y por lo tanto una alta tasa de mortalidad neonatal derivada de la prematuridad tercero que los factores socioeconómicos y culturales tienen un alto impacto sobre las tasas de mortalidad perinatal como hemos visto cuarto hay una alta desigualdad entre regiones y población asegurada quinto que tenemos recursos humanos insuficientes recursos infraestructura y equipamiento insuficientes que tenemos que mejorar progresivamente y por último y lo más importante que cada uno de nosotros puede contribuir a disminuir las tasas de mortalidad perinatal por medio de pequeñas acciones de gran impacto por ejemplo los programas de planificación familiar y el control prenatal adecuado para nuestros pacientes eso es todo lo que les había traído chicos con respecto al tema de mortalidad perinatal si tienen alguna pregunta por favor me la hacen Belén ¿alguna pregunta? de mi parte de mi parte no doctor todo claro todo claro chicos ninguna pregunta ¿seguros? es un tema muy importante como les dije es un tema muy árido para conversarlo pero es un tema de suma importancia y tenemos que principalmente considerar y tomar conciencia que nuestras pequeñas acciones pueden tener impactos grandes ¿y por qué les digo? por ejemplo en el tema y en el contexto de esta pandemia que estamos viviendo como ustedes saben el personal de salud ha disminuido drásticamente los servicios hay mucho personal que se ha exonerado por tener factores de riesgo hay otro personal que se ha infectado y ha dejado de laborar entonces los hospitales o los centros de salud terminan priorizando las áreas que son más urgentes entonces el personal donde se se reubica se reubica en los servicios de emergencia en los cuidados críticos posteriormente si es que alcanza en los servicios de hospitalización y se termina descuidando otras áreas que son igual de importantes como el consultorio externos que por ejemplo no están atendiendo en hospitales grandes consultorio de planificación familiar que tampoco está atendiendo por no haber personal en este momento disponible para brindar las atenciones entonces estamos descuidando por ejemplo en este momento tanto el control prenatal como la planificación familiar les he mencionado que son estrategias importantes entonces esperamos esperamos podríamos esperar que como consecuencia de esto después también tuviéramos tasas un poco más elevadas de mortalidad perinatal y obviamente también podemos esperar que la tasa de natalidad se incremente ¿no es cierto? porque hay muchas mujeres que no están recibiendo su consejería en planificación familiar y sus métodos anticonceptivos entonces acciones relativamente pequeñas básicas como la planificación familiar y el control prenatal pueden tener impactos grandes y estas son cosas que vamos a hacer todos nosotros en nuestra práctica no necesitamos ser ginecólogos cuando ustedes estén haciendo su servicio rural se van a encargar de estos programas como de otros programas básicos también entonces es muy importante que le den el valor que tiene cada una de estas acciones como les digo tienen un impacto muy muy grande ¿alguna pregunta chicos? sí María José disculpe doctor quería quería preguntar bueno ya que el presidente había dicho que querían unificar los bueno los servicios ¿no? de privados y el social entonces esa medida disminuiría más la mortalidad ¿usted cree que disminuiría más la mortalidad perinatal? porque habría teóricamente una cobertura universal ¿no? de los pacientes sí María José a ver te doy mi opinión ¿no? no es obviamente una información sino es una opinión a ver de lo que escuché que dijo el presidente dijo que se iba a afiliar universalmente a todos a todos al al sistema integrado de salud eso me parece fundamental o sea en los países desarrollados como España Italia todo el mundo tiene acceso gratuito a la salud ¿no? entonces el tema de afiliar a todos al CIS puede tener un impacto importante siempre y cuando el CIS cuente con los recursos adecuados para atender a la población adscrita ¿no? porque no sirve de nada tener un seguro si el seguro no te puede atender o un seguro social incluso hablando de salud que es un una entidad que tiene muchísimos recursos pero pero aún teniendo salud puedes esperar mucho tiempo por una cita en un consultorio entonces no solamente se trata de tener el seguro sino de recibir la atención con la calidad y la oportunidad necesarias entonces si logramos conjugar todas estas cosas por supuesto que sería importante como estrategia para disminuir la mortalidad perinatal otra cosa diferente y un tema ya un poco más complicado es el otro anuncio ¿no? que era el de unificar al BINSA y a Salud en una sola institución ¿no? en ese momento son instituciones separadas dependientes de ministerios diferentes y financiadas de forma diferente ¿no? entonces ese es un tema un poco más complicado pero lograr que toda la población tenga acceso oportuno y de calidad a los servicios de salud por supuesto que sería una estrategia para disminuir la mortalidad perinatal gracias ¿alguna otra pregunta? sí ya ya María José ¿alguna otra pregunta? bueno chicos si no hay ninguna otra pregunta les agradezco mucho por su atención y ya nos estamos viendo pronto cuídense mucho y cuidan a sus familiares también